Bueno, como siempre, el saludo cordial para todos los seguidores de Antena2.com.co. Hoy los saludo aquí nuevamente desde el territorio francés, al término de una etapa que ha tenido un calor exasperante arriba de los 30 grados y que se corrió entre los parámetros de este tipo de jornadas. Una gran fuga de 36 corredores, imagínense, entre los cuales se fueron hombres de mucho talento, de mucha clase, realmente dispuestos a pelearse por la etapa, como Banar, igualmente como Campaner, igualmente Cuayatowski, entre otros, entre otros, Carapaz, que había ganado en el día de ayer. Pues bueno, la fuga fue avanzando, sacando minutos, 4, 5, 10 minutos, teniendo en cuenta que no amenazaban absolutamente a nadie en la clasificación general. A pesar de los premios de montaña de tercera categoría, 5 de ellos que se disputaron, las cosas no cambiaron y llegaron 3 corredores a definir la carrera finalmente. Víctor Campaner, un destacado hombre, gran pasista, ex-récord de la hora, y quien vio la etapa precisamente como a su medida. Lo secundaron el joven Mateo Bercher, del equipo del Total, y Michael Kovayatowski, un corredor ya veterano en el equipo del Ineos. Pues ellos definieron entre los tres la etapa, luego llegó Scugins a 22 segundos, Lascano también a 22 segundos del Movistar, y de ahí hacia atrás pues todo un rosario. El lote grande llegó a 13 minutos y 40 segundos, allí estaban las estrellas, los artistas, los ocupantes de los 10 primeros lugares, incluidos Santiago Buitrago, un poco más atrás llegó Egan Bernal, y un poquitico más atrás también Harold Tejada. La clasificación general no sufrió ninguna clase de modificaciones, esto sigue igual, con Pogui al comando, con Bin llegar a los 3.11, con Evenepul a 5 minutos y 9 segundos, con Almeida a 12.57, Landa a 13.24, Rodríguez a 13 minutos y 30 segundos, ahí esa pelea estaba bien casada por un puesto de más o de menos en el top 10, eso se verá mañana y el próximo sábado y hasta el domingo en la crono, esa definición. Bueno, nuestro compatriota Santiago Buitrago sigue en el décimo lugar, se vio amenazado hoy un poco por uno de los hombres en fuga, a 18.35. Egan continúa ya a más de una hora, buen semblante, buen ánimo, dispuesto a terminar la carrera apoyando a su compañero Carlos Rodríguez. Y Harold Tejada, nuestro tercer hombre, un poco más atrás en la clasificación general. Mañana una etapa de espanto, la que nos llevará exactamente a disputar dos premios de fuera de categoría y uno de primera categoría, 144 kilómetros de los cuales 57 son subiendo. Los premios de montaña son uno de fuera de categoría de 18 kilómetros ubicado en el kilómetro 42, otro fuera de categoría de 22 kilómetros, 900 metros ubicado en el kilómetro 87, y uno en la llegada de primera categoría de 16 kilómetros y 100 metros. En total 57 kilómetros, 800 metros subiendo. Y con esas temperaturas muchas cosas podrían pasar. Si pasan y si no pasan, también los estoy invitando mañana. Es una prueba de fuego para todos y cada uno de los ocupantes de los 10 primeros lugares y para el resto de supervivientes de este Tour de Francia. Hasta mañana. Gracias. ¡Gracias!